¿Qué te ha dado esa mujer? ¿Qué te tiene tan engreído, querido amigo? Querido amigo, yo no sé lo que me ha dado Cada que la veo venir, se agacha y se va de lado Querido amigo, querido amigo Este amor no puede ser Si el propósito lo hiciera de dejarla Mi destino es comprenderla y no olvidarla Cada que la veo venir, se agacha y se va de lado Querido amigo, querido amigo Dale a más, mejor morir Hace cuatro o cinco días que no la miro Que no la miro, sentadita en su ventana Si no la miraste hoy, ahí la mirarás mañana Querido amigo, querido amigo Dale a más, mejor morir Que no la miro Enseñarse en su ventana